¡Suscríbete al canal! 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 Sí, normalmente hay como un convenio de colaboración entre la UCA y el Ayuntamiento de Cádiz y entonces todas estas iniciativas musicales, pues la mayoría son en el Teatro Falla. Después este Jardín de los Sonidos, aparte de estos dos conciertos que te he dicho, el de dos violines y el de piano, pues tiene una obra maestra de Mozart que es la Misa de la Coronación, donde ahí interviene el coro de la UCA, por supuesto la orquesta Álvarez Beisveder y los solistas que acompañan la obra. Ahora, insisto en que es un tándem que se ha visto productivo entre la coral de la UCA y la orquesta Álvarez Beisveder, se han hecho muchas cosas de zarzuela, de conciertos, de recuperar obras que estaban un poco olvidadas y había que rescatarlas, como también como trabajo de investigación, ¿no? Y ha dado siempre muy buen resultado, incluso para de aquí a final de año hay un par de proyectos más entre la orquesta Álvarez Beisveder y la coral de la UCA, una zarzuela en concreto para el otoño y un especial de Navidad. Mira las imágenes que estamos viendo. Esta niña es Carla Román. Ea, pues tengo un equipo. Esta niña es Carla Román. Fíjate cómo han buscado rápidamente gracias, José María. Y quédense con ella en la mente, porque esta niña va a dar mucho que hablar. Oye, vamos a oírla un poquito, Abad. Oye, vamos a oírla un poquito, Abad. Bueno, pues veíamos en primer plano a Carla Román, esta gran artista que estábamos haciendo referencia anteriormente. Y que la incluye el cartel de El Jardín de los Sonidos. Recuerden, el próximo sábado 23 a las 9 de la noche en el Gran Teatro Falla. Es tan pequeñita que casi los pies no le llegan a los pedales del piano. Exactamente. O sea que es pequeña en tamaño y en edad, pero grande en talento. Me están comentando los compañeros que ahí, o sea, estas imágenes hacen dos años que se grabaron. O sea que ahí tenía ocho. Sí. Más pequeñita aún. Todavía. Si hemos visto que las piernas las tiene recta porque casi no alcanza a los pedales del piano. Sí, sí, exactamente. Y qué alegría, Magdalena. Contar con esta cantera. Es que es una satisfacción tremenda. Y tenemos que alegrarnos de que en nuestra ciudad, en nuestra provincia haya mentes y talentos de este calibre. Y hay muchos más. Entonces, una de las funciones que también nos encomendamos es dar a conocer todos aquellos valores que tenemos. Hombre, es que además, yo creo que es importante que se difunda y se promocionen a este gran elenco de artistas que además tenemos en edad infantil. Pero yo creo que vosotros, la gente que hacéis este estilo musical, estáis haciendo una labor importantísima para que esto se dé a conocer. O sea, pero que esta es la labor de todo el mundo, ¿eh? No solo exclusivamente de la gente que os dedicáis a ello. Sí. Pero que yo creo que los medios, la ciudadanía, están muy atentas a las imágenes. Sí. Estoy atenta a las imágenes porque quiero ver qué imágenes son. Ah, vale, vale. Sí, sí, sí. ¿Y están conformes con ellas o no? Sí. Bueno, estas imágenes son del Teatro Villa Marta, creo recordar. Vale, ¿y qué? Hace dos años en el Teatro Villa Marta, me están apuntando. Sí, esas son del Teatro Villa Marta, no corresponden al Teatro Falla. No, no, es que imágenes del Teatro Falla creo que no tenemos. Sí. No tenemos. Con lo cual queremos poner algunas de la orquesta. Pero vamos, yo las he traído y las vuelvo a traer otra vez porque nosotros con el Teatro Falla tenemos muchas actividades hechas en conjunto. ¿Y las tenemos aquí, las imágenes? Sí, las he traído hace un tiempo, no sé si estarán disponibles o no. Es que mira, yo no debiera hacer esto. Pues no lo hagas, si no debiera no lo hagas. Pero es que además, no debiera hacer esto, pero lo voy a hacer porque es que me ha dicho gracia. Pues no lo hagas. Tú sabes que me han estado apuntando... No, no, no coinciden para nada las imágenes. Vale, escúchame un momento, Madalena. Yo he estado diciendo, me están comentando que esto hace dos años que se grabó. Me están comentando que Carla tiene ocho añitos. Pero es que el que me lo está comentando es el que ha seleccionado las imágenes, que está justamente enfrente de nosotros. Carlos Kenka, así que, Carlos, para otra vez, cogemos las del Falla, ¿vale? Claro. Entonces no me da culpa porque yo no le he dicho que... Le he dicho, bueno, imágenes de la orquesta, pero no le he dicho en conjunto las del Gran Teatro Falla. Lo único de una cosa es que digo otra. Sí, porque es que la orquesta Álvarez Vesvedera, el Teatro Falla con la UCA, va como mínimo dos veces al año, o tres. Entonces, en estos dos años, hay imágenes de por lo menos cuatro o cinco eventos que ha habido. Mira si te conozco, Madalena, mira si te conozco, mira si te conozco, que yo he comentado, Madalena está muy pendiente de las imágenes, porque sabía que algo iba a decir. Y Madalena, ya a mí no me estaba echando en cuenta la entrevista, estaba pendiente del monitor y yo decía, va a saltar con las imágenes. Digo, sí, va a decir algo de las imágenes. Fíjate si te conozco, Madalena. Bueno, recuerden, lo importante es que el sábado 23, a partir de las nueve de la noche, tenemos en el Gran Teatro Falla, el Jardín de los Sonidos. Mira, esto por decir en varias ocasiones, el Jardín de los Sueños, que también se podría llamar así, porque con este tipo de sonidos, como que lo estamos soñando, son tan perfectos. Son, de verdad que es un programa escogidísimo. A Juan Manuel Pérez Madueño hay que ponerlo en valor, porque se lo trabaja, pero bien. Cada una de las actividades que hace y cada uno de los proyectos que toma la iniciativa, se lo curra bien, se lo trabaja bien. En cuanto a obras, en cuanto a intérpretes, en cuanto a solistas, en cuanto a movimiento para darle salida, ya ves que detrás de esto hay entidades apoyando y sobre todo el público. Entonces, mientras el teatro se llene y el público responda, pues lógicamente se va pensando de una cosa para otra. Pues sí, además que a este señor, pues esa labor hay que valorarla y hay que aplaudirla siempre, por supuesto. Y la orquesta Álvarez Beybeder, que es la orquesta de Jerez... Hombre, la orquesta Álvarez Beybeder que cumplís 20 años. 20 años. 20 años. La orquesta Álvarez Beybeder cumple 20 años, eso nos moco de pavo, como se suele decir, y además, que eso me lo vas a contar otro día que vengas, os vais a China. Pues sí, nos vamos a China ya a final del mes que viene. Chicas, que no paras, Magdalena. Despedimos el mes de julio en el aeropuerto de Barajas. Por todo lo alto, además. Por todo lo alto. Por todo lo alto. Y además, una expedición de casi 60 personas. Madre mía, en China. Sí. Tened cuidadito por allí, ¿eh? Sí, ya es la segunda vez que vamos. Bueno, ya tenés experiencia. Ya nos conocen en China también. Pero hay que tener cuidado en esos sitios, ¿no? Sí. Yo no conozco China. ¿Me das un violín y me voy con vosotros? Pues mira, puedes venir también. Pues mira, de percusionista. De percusionista, pues mira, pues de eso mismo voy yo. La verdad es que tengo que decir que formáis una orquesta maravillosa, Magdalena. Gracias, evidentemente, a los integrantes. Pero sobre todo las gracias a ti. Bueno, cada uno hace su trabajo en su... Magdalena, yo creo que al César lo que es del César. Y si tú no hubieses estado al frente de esta orquesta durante 20 años, a lo mejor, supongo, ni existiría. Es posible, pero como y si, y si no sabemos. La vida la vivimos y ya está. Y por eso no podemos decir, y si, y si, pero como lo que sí sé es que tú fuiste la fundadora, la orquesta está aquí por ti. Claro, y la realidad está ahí. Exactamente. Y entonces lo que yo quiero es que yo poder descansar también y que quede en buenas manos para que esto siga 20 años más. ¿Y tú qué vas a hacer descansando? Si tú eres, como me decía mi madre a mí, este niño es un culo de mal asiento. ¡Eso, Rabillo Lagartía! ¡Rabillo Lagartía! Bueno, el sábado 23, 9 de la noche, Gran Teatro Falla, El Jardín de los Sonidos, es el título de este espectáculo que se va a llevar a cabo y que presentan, por un lado, la orquesta Álvarez Bebeder, por otro lado, la Coral de Lauca y por otro lado, tres maravillosas solistas, entre ellas, la gran, con 10 años, Carla Román. Magdalena, muchas gracias. Gracias a vosotros. Por venir al programa. Ah, por cierto, las entradas. Las entradas, o por internet, o bien en la taquilla del Teatro Falla, hasta completar aforo y a precios asequibles, están entre 18 euros y 6 euros. Nada, al alcance de cualquier bolsillo. Para el espectáculo que se trata. Claro, por eso se llena siempre, porque se hacen las cosas por el gusto de hacerlas y de disfrutarlas y no con otros fines. Pues sí, di que sí, Magdalena, muchas gracias, corazón mío. Gracias a ti, tesoro. Gracias por venir al programa. Oye, nos veremos después de... Yo me voy en julio de vacaciones. En agosto estoy en el vacaciones de verano. Si quieres, te vienes... Bueno, ¿cuándo os voy a China, me has dicho? A China nos vamos el 31 de julio, pero el 14 volvemos de agosto. Ah, pues... Si quieres, quedamos a la vuelta... Y me lo cuentas todo. Y te lo cuento todo, pero en chino no, ¿eh? No me va a dar tiempo a aprender chino. Bueno, igual algo te... En ese tiempo te aprenderás. Ya me lo cuentas todo a la vuelta. De acuerdo. Enhorabuena por todo, Magdalena. Gracias. Muchas gracias. ¿Sí? ¿Ahora? Ahora, ahora. ¿En serio? Sí, sí. ¿Y tenemos tiempo? Han llamado personas diciendo que querían hablar gimnasia, por favor. Bueno, pero un momentito. La cuestión es... Que yo le doy paso a la gimnasia, claro. Pero la cuestión es... ¿Tenemos tiempo? Sí, eso que sí. Son un cuarto, quedamos ahí 20, 24, 25... Tenemos dos invitados más, ¿eh? Y tenemos actuación en directo. ¡Ojo! Luego presentaré a la gran artista de qué se trata. Bueno, pues nada. Tocan el turno ahora de ponernos en forma, de sentirnos saludables a través de nuestra sección de gimnasia que nos llega de los aumentos de ustedes por parte de la Asociación Deportiva Q-DAN. Buenos días. Hoy vamos a comenzar la gimnasia utilizando la pelota. Muy bien. Tenemos ya la pelota cerca. La cogemos. Levantamos los brazos por encima de la cabeza y vamos apretando con los dedos. Apretamos con los dedos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Muy bien. Respiramos. Llevamos la pelota detrás de la cabeza. Preparado. Respiramos. Uno. Dos. Dos. Tres. Cuatro. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Muy bien. Respiramos. Vamos a pasar la pelota por detrás de la cabeza cambiando de mano. Preparado. Uno. Dos. Despacio. Tres. Cuatro. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Uno. Muy bien. Respiramos. Vamos a poner la pelota frente al peso. Vamos a coger con las dos manos y vamos a apretar hacia el centro. No hacia el peso, sino hacia el centro. Respirando. Uno. Tres. Uno. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Y vamos a poner la pelota y el dorso de la mano debajo. Vamos a ir dándole vuelta despacio. Uno. Dos. Tres. Cuatro. 1, 2, 3 y 4. Muy bien. Respiramos. Vamos a posicionar los dedos hacia arriba, manteniendo con el dorso la pelota. Vamos a girar y al frente. Respirando. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 y 4. Muy bien. Esperemos que no se le haya caído a nadie la pelota y continuamos. Vamos a agarrar la pelota con los dedos y vamos a ir haciéndola girar con los dedos gorditos. Para el otro lado. Muy bien. Vamos a poner la pelotita entre la rodilla. Vamos a separar los brazos. Vamos a respirar recogiendo los brazos y apretando la rodilla fuerte para dentro. Empezamos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Muy bien. Cogemos la pelotita y la ponemos en los tobillos. Vamos a separar los brazos con la palma de la mano hacia arriba. Vamos a ir levantando la pelota con las piernas y recogiendo los brazos. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 y 4. Muy bien. Volvemos. Volvemos a la posición normal y de nuevo vamos a poner la pelota entre la rodilla. Esta vez vamos a ir tocando con los dedos de la mano la cabeza y vamos a ir recogiendo cada vez un pie. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 y 4. Muy bien. Respiramos. Bien. De nuevo vamos a pasar la mano por encima de la cabeza y vamos a tocar una oreja. Y al mismo tiempo vamos a poner los pies debajo de la silla apretando con la rodilla la pelota. Comenzamos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 y 4. Muy bien. Respiramos. Vamos a coger la pelota. La vamos a extender con los brazos y la vamos a pasar de una mano a otra por delante. Respirando. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 y 4. Muy bien. Respiramos. Vamos a levantar la rodilla izquierda y vamos a pasar la pelota por debajo de la pierna. ¿De acuerdo? Rodilla arriba. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 y 4. Muy bien. Respiramos. Pelota al frente. Cambiamos de pierna. La derecha. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 y 4. Muy bien. Vamos a poner la palma de la mano al frente. Vamos a subir y bajar. ¿Preparado? Bien. 1, 2, 3, 4. 1 y 2. Muy bien. Vale, con esto terminamos y comenzamos el próximo día. ¿De acuerdo? Buenos días. Bueno, pues ahí quedaba nuestro compañero Pedro Delgado a través de la Asociación Deportiva Tudam, que son los responsables de ponernos todos los días en forma. Y como siempre digo, hacen que nos sintamos saludables. Como el baile es una forma también, es un movimiento que nos hace sentirnos saludables y que nos sirve en muchas ocasiones de terapia. Como de terapia nos va a servir el espectáculo que el próximo 1 de julio en el Teatro Villamarta, bueno, tienen dos pases, unos a las 5 de la tarde y otro es a las 8. Nos presentan el final del curso de la Escuela de Baile de las Hermanas Sánchez, este gran espectáculo que responde al nombre de la leyenda. Nada más y nada menos que en escena 270 bailarines. Ahí es nada. Rosario Sánchez, una de las hermanas. Buenos días. Buenos días. ¿A qué gusta cuando te ven en el monitor? Tú dale. Me ha cogido el perfil, me amable. Sí, sí, cuando nos ponen un primer plano a todos nos pillan mirando el monitor. Y es que ese monitor hace las veces de espejo. Es donde nos vemos. ¿Cómo estás? Bien. ¿Contenta? Contenta y a tope, a tope. No paráis. No paramos. Ahora vamos a comentar, porque os fuisteis a Madrid, en la última ocasión que tuvimos la oportunidad de recibiros en el programa, os ibais para Madrid y habéis venido de Madrid muy felices. Ahora no nos lo contáis por qué, ¿vale? Tenemos con nosotros a la otra hermana, Ana Sánchez, que es la menos habladora. Ana, buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien. Lo tuyo es bailar, no hablar. Eso es. No hablar aquí, porque luego a ti te gusta rar. Claro, claro. Me gusta darle caña a la niña para que sea bonito el espectáculo. Eso es. Hay que estar siempre ahí, dando caña. Bueno, lo curioso de este espectáculo, yo les voy a contar, es absolutamente todo. Pero quizás la gran novedad, que es, han incluido las hermanas Sánchez dentro del espectáculo, bueno, algo que hay que verlo. Hay que ver a los papás y las mamás de los niños bailando también. O no es así. Enrique García, buenos días. Buenos días. Pero a ti te gusta bailar. Claro, me encanta. Y además viví esta experiencia con mis niños, pues... Claro, porque tú eres el papá de dos de los artistas, de Enrique y Pepe. Yo de Enrique y Pepe. O sea, que para ti no es un sacrificio. Que vas al revés. Es un privilegio, ¿no? Y además vivir esta experiencia con ellos, pues, es una alegría, es un privilegio. No, quiero decir que no es un sacrificio, es decir, que tengo que bailar. Que va para nada, para nada. Vale. Y tenemos a una mamá, a Eva Calvo, que es la mamá de otro artista. Diego, Eva, buenos días. Buenos días. ¿Y para ti ha sido un sacrificio? Para nada. Yo es que estoy metida en todos los bailes. Yo bailo flamenco, hago zumbanes en el gimnasio y ahora esta nueva experiencia, danza urbana. Que me iba a decir a mí que yo iba a bailar, así. Un momento, danza urbana es esa de... Sí, sí, sí. Con flow, vamos a bailar con flow, como ella dice. Ah, me encanta. En serio. Que yo es porque no tengo tiempo, sino... Te tienes que animar, ¿eh? Pero es que yo, es que no tengo tiempo. Si no, de verdad, que a mí, si yo... Abad. ¿Quién? ¿Yo cómo comienzo el programa todos los días? A dos minutos. No, ya. Bailando. ¿A que bailo? Todos los días. Me encanta. Yo empiezo el programa bailando. Es la mejor forma, que también yo he dicho antes que el baile en muchas ocasiones nos sirve de terapia, pero que nos hace felices. Claro que sí. Claro, felices. Llegasteis vosotros de la última visita a Madrid. Sí. A ver, contadnos. Llegamos muy felices porque después de tanto trabajo tuvimos los resultados. Pero espérate, ¿dónde fuisteis? ¿Qué hicisteis? Fuimos al campeonato de Andalucía, donde se clasificaron para el campeonato de España. En ese tiempo estuvimos aquí. Cuando llegamos a Madrid, en el campeonato, pues quedaron primeros premios, tanto las cadetes como las infantiles. Y las babies quedaron en tercer lugar. Madre mía. Y que uno siembra para recoger frutos. Y si los frutos son fantásticos, pues mucho mejor. Vale. Vamos a centrarnos en la leyenda. Sí. Oye, me cuesta trabajo pensar que habéis preparado a 270 personas. Os lo digo totalmente en serio. Porque fíjate, tanto niños como mayores. Claro. Los niños... La cuestión es, perdona, Rosario. ¿Con quiénes es más difícil trabajar? ¿Con los niños o con los papás? Bueno, eso depende. ¿Depende de qué? Depende de la predisposición que tenga el baile. Los mayores han venido con muchas ganas. Pero son muy patosos. No, no. ¿Ah, no? Os van a sorprender. No, digo por qué. Y no creo que lo hacen adelante, que os van a sorprender. No, digo por qué. Porque, como se suele decir, los niños son esponjas. De momento se quedan con el tema, sea cual sea. Claro, los papás y las mamás, a no ser que te mole mucho el baile, como le pasa a Enrique. Bueno, pues igual, cuesta un poco más de trabajo, pero no. Qué va. Nos han sorprendido nosotras mismas. Pensábamos que, como fue algo nuevo, pensábamos que iba a costar más trabajo y lo comenzamos como solamente para dar clases. Pero nos sorprendieron tanto que les propusimos si querían actuar en el Teatro Villa Marta con el resto de los niños. Y ellos encantados, así que nosotros más todavía. O sea, que para Enrique, para el Barzo. Estamos en abril, o sea, de abril aquí hemos preparado la coro que vamos a hacer. ¿En dos meses? En dos meses. De verdad que me estáis dejando sorprendido. Bueno, pues eso es para verlo. Para verlo. Para verlo. Pero si yo le llevo toda la vida con mi madre enseñándole ser villanas y no sé bailarlas. Mi madre se ponía delante de cinco hermanos. Sí. Los seis, los seis hermanos. Mi madre delante. Venga, pata, pata. Todos aprendieron. ¿Yo? Nada. Soy patosísimo. No me quedo con los pasos. Es un desastre. Yo lo echaría todo a perder. Bueno, eso lo tengo que verte yo allí. Las clases algún día ya te decimos. Tengo ritmo. Eso sí, que es importante. Hombre, para mí no tengo oído. Pero luego para moverme son de esos tres. Es que en solo dos meses, además de baile, han introducido muchas puestas en escenas, acrobacias. Por eso hay que ir a ver al grupo de papá y las mamás. Tenemos que decir que no todos son padres y madres. Claro. Que son danza urbana para mayores de 25 años, no profesionales. Que puede ir cualquier persona mayor de 25 años a recibir esas clases. Vale. ¿La duración del espectáculo? Es aproximadamente una hora y media, más o menos. Hombre, además, os voy a decir una cosa. Ah, esto fue hace poco, ¿no? Eso fue en Navidad. ¿Esto lo vimos cuando estuvisteis aquí? Sí. ¿Tú lo visteis en el famoso ahí en la Lómeda Vieja? Eso es. Yo os voy a decir una cosa y creo que soy consciente de ello. Para que el Villamarta apueste por un espectáculo, lo tiene que tener muy claro. Y lo tiene que ver muy claro. O sea, tenéis que ser la revolución en el Villamarta. Bueno, simplemente nosotros, es el cuarto espectáculo que hacemos ya en el Teatro Villamarta. Por eso digo que siga apostando por nosotras. Y la verdad es que con todos los alumnos que tenemos, en Navidad escenario, mejor que representarlos allí. Y nosotros cada fin de curso que trabajamos no nos conformamos con hacer una simple coreografía grupo por grupo sin enviar ningún mensaje. Sino que nosotros todo lo tematizamos. El año pasado hicimos el circo y tanto la danza urbana como el flamenco iban tematizados este año y se llama La Leyenda. Y a través del baile contamos una historia con un mensaje muy bonito que vale tanto para adultos como para niños. No es solamente baile, sino que lleva una representación de una historia donde va lanzando un baile con otro. Madre mía, qué maravilla. Oye, vosotros cuando os proponen esto de bailar en el espectáculo, no lo dudáis. Para nada. Para que no te hagas. Es que me encanta además. Esa es la actitud. Claro. No, ahora no, es que me da vergüenza, es que yo no sé bailar. Todo el mundo se va a hacer de todo. Y lo bonito que es decirle yo a mi hijo, que voy a bailar contigo en el Villa Marta. Es una experiencia entre ellas. O sea, para mí fue un orgullo que ella dijera, os animáis y digo, ay madre, que voy a bailar con mi niño en el Villa Marta. Y además la seguridad que le vas a dar a él también, ver a su madre que está con él en el escenario. Ahora se ponen madre, hijo, a ensayar con mi baile y me va a salir mejor que el tuyo. Y los niños no son míos. Ahora competencia. Claro, ahora competencia. Claro. Que me encanta. Oye, ¿qué os aporta a vosotros en el baile? A mí es un reto. Un reto, yo creo que en esta vida hay que suponer reto. Y objetivos. Y objetivos. Y para mí es un reto decir, ¿podréis conseguir esto? Y cuando veo que lo he conseguido, eso para mí es una felicidad enorme. Y también complicidad con mi hijo. Porque el otro día él me decía, mamá, que vamos a hacer una cosa así, pero tú no le digas nada a papá. Y yo estoy con él igual. Y digo, pues mira, que nosotros hemos hecho eso. Pero tú no le digas nada a papá. O sea, eso también te une más a él. Claro. Oye, estáis casados los dos, ¿no? Sí. Vale. No, creo que como hoy en día todo el mundo se separa, pues yo qué sé. Quiero decir, ¿por qué en vuestros casos fuiste tú en vez de tu marido y tú en vez de tu señora? Bueno, yo, mi mujer trabaja y por motivos laborales no podía ir a los ensayos. Sí, me estoy metiendo en vuestra vida personal. Sí, no, pero que ella estaba también, vamos, con muchísimas ganas. Yo, por ejemplo, en mi caso, yo, mis niños son, bailan en la compañía y son los únicos niños que bailan en la compañía. O sea, y yo me... O sea, ellos hablamos de masculinos. Masculinos. Pero además son todos chicas. Todos chicas. Y son los únicos niños. Y yo, en mi caso, pues voy a vivir la misma experiencia porque soy el único chico que hay en adulto. Y me puedo ser la piel de mis niños. ¿Te han dejado al borde del precipicio? Para nada. No, pero... Lo pasamos genial. Ah, tú sabes que lo bien cuidado que va a estar rodeado de mujeres nada más que... Imagínate. Muy bien, muy bien. Oye, ¿y los ensayos cómo lo habéis llevado? ¿Todo bien? ¿Lo habéis disfrutado? La verdad que la gente predispuesta, con unas ganas increíbles. Y es una experiencia que me va a decir a mí cerca de 40 años que iba a bailar en Villa Marta. Es increíble. Oye, por otro lado, claro, esto del espectáculo está muy bien. Sí. Pero, ¿y después qué? Pues a seguir. Claro. Esto es el comienzo. Yo creo que eso es lo importante, ¿no? Son clases de baile que recibes, igual que los niños, durante todo el año. Y nosotros lo que hacemos en fin de curso es una representación, una pequeña representación, porque son muchos niños, de lo que van aprendiendo durante todo el año. Pero aquí no se queda la cosa una vez que acaba el fin de curso. Hombre, sería una pina, ¿no? Porque ya que había empezado. Tenemos grupos de competición, igual que de niños, el año que viene introduciremos grupos de competición de mamá y papá, de adultos. Entonces, yo más de uno ya se están presentando, pensando presentarse al casting y demás. Que los veo en Afama y a Bailar, ¿eh? Hay un programa. Oye, que yo tengo una amiga que fue al programa y hace mucho tiempo que está bailando, ¿eh? Y va de gira por toda España. O sea, que estos programas van mucho de sí. Yo no sé si en Fama, pero en las bodas yo lo peto, vamos. Pues mira, por algo se empieza. Porque yo empecé en el guati-guati y mira, todavía estoy aquí después de 20 años. Claro. Que yo creo que la actitud es esa. Es importante que, yo he dicho antes, yo soy muy guatoso, yo no sé bailar, tal. Pero hay que intentarlo. Claro. O sea, no me gustan las lentejas, vale. ¿Las has aprobado? No. Pues entonces no sabes si te gusta o no te gusta. Al tajo, como se suele decir. Bueno, entonces está todo listo. Bueno, está casi listo. Casi listo. Tenemos mucho preparativo porque a tanto Ana como yo nos encargamos de la dirección, de vestuario, de luces, todo. Que eso es otra. Todo lo que es la organización y dirección la llevamos nosotras, no solamente la coreografía de baile, con la ayuda de bastantes padres que se implican mucho, de profesionales del tema de la música, como es Alfonso, tenemos un técnico de música, su mujer que nos ayuda a lo que es redactar la historia, padres como ellos y muchos más que se implican a la hora de ayudarnos a la elaboración de los vestuarios. Date cuenta que son casi 270 vestuarios para los niños, la organización de entradas y salidas, no es un grupo reducido, es un grupo grande. Con lo cual hasta casi el último día estamos ultimando. La que os queda a vosotras, yo no es por desanimar, es por aplaudir de verdad y valorar la labor que estáis haciendo. No recuerdo yo, si me pongo a pensar, yo no recuerdo un espectáculo en el Teatro de Marta que mueva a 270 artistas, porque sois artistas. Y sos niño desde cuatro añitos. Lo difícil que es trabajar con niños, porque lo que no se le ocurre a uno se le ocurre al otro, el que no se va se viene, el que no se entretiene, el que no se pierde, el que no se ha puesto los zapatos, y sois dos. Y requerimos. Para todo. No, porque requerimos de un grupo de voluntariados, tenemos muchos monitores que voluntariamente siempre están al pie del cañón cada vez que hacen un espectáculo, porque evidentemente Ana y yo no podemos estar con todos los niños, entonces cada niño va supervisado en su camerino con su monitor. Muy bien, muy bien. Todo muy bien organizado porque estamos hablando de niños. Solamente hay un grupo de padres y el resto son niños, y estamos hablando de niños de cuatro años en adelante. Hombre, espero que los papás y las mamás en ese sentido echen también un cabrecito, ese día. Hombre, que no vayan nada más que de artista. No, 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 yo además es que antes de artista, y voy a vivirlo también horas antes ayudando a maquillar algo. Muy bien, muy bien. Es que nosotros, Rosario y yo, estamos en una escuela de maquillaje, en Brashap, y es que hasta los maquillajes que se están planteando son especiales y espectaculares. Eso es lo que iba a comentar, que hay empresas que nos colaboran y no... No, me estoy riendo porque las cosas que me hace el equipo a mí no son normales. Claro, y nosotros no lo habíamos. Ha llegado Jorge al programa y Carlos se ha ido, ¿no? Y me está mandando besitos desde allí. En directo me está diciendo. Qué cariñoso, ¿no? Tengo un equipo, te lo juro, Rosario, que no me lo merezco. Son fantásticos. Todos, cuando llegan al programa me dan un beso, porque estoy en directo, si no me hubiese dado un beso ya. Pero me lo están mandando desde allí. Bien, bien. Bueno, un besito para todos, ¿no, Jorge? Eso es. Bueno, que los maquillajes incluso van a ser especiales para el espectáculo. Una cuestión importante. Rosario y Ana. Le voy a preguntar a Ana porque si no, no se... No, claro. Es que no se estrena. No, no. Ana, una cuestión importante. A ver, tantas horas, tantos días, tanta preparación, tanto esfuerzo para un solo espectáculo. O sea, quiero decir, ¿esto solo se va a quedar en el Villa Marta? Solo se va a quedar en el Villa Marta el 1 de julio. Por eso no se lo pueden perder. Pero, madre mía, y esto, en serio lo digo porque no lo moveis. Nos gusta mucho trabajar la creación y la innovación. Entonces, nunca repetimos un espectáculo. Cada año es único y irrepetible. No, claro, cada año, pero durante el año es que me da pena que después de tantísimas horas y tanto trabajo, esto se quede en un solo y exclusivo espectáculo. ¿Por qué? Quiero decir, podríais visitar Sevilla, podríais moverlo un poco. O sea, que la gente disfrute de ello. Es muy complicado, con 270 niños, de todas las edades, moverlo a diferentes etapas. No, ¿quién te lo ibas a pasar con los autobuses? Hombre, seguro. Venga, discursión, ¿ahora dónde vamos? Nos toca de gira Sevilla y luego nos vamos a Madrid. Hombre, es que eso sería sacarle partido al espectáculo, pienso yo. Habrá que planteárselo. Hombre, yo creo que... La pena de todo esto es que tampoco tenemos ayuda realmente en el tema de patrocinadores. A ver, aquí el programa, espera, Enrique, aquí el programa se viene a dar información, ¿vale? Pero también a pedir. ¿Qué necesitáis? Pues mira, cuando fuimos a Madrid... ¿Patrocinadores? ¿Patrocinadores? ¿Pedir patrocinadores? Es que la pena de hecho es que tenemos dos equipos que son campeones de España de baile urbano y no tenemos ayuda ninguna. Vamos, hemos tenido ayuda de varios colaboradores, pero el tema es que los padres hemos sido los que hemos manejado todo esto, más o menos. A ver, empresas, que tenemos muchas aquí en Jerez, ¿vale? O de la provincia o de donde nos vean. De Andalucía da igual, donde sea. Desde donde nos vean y por internet nos ven en todo el mundo. Pues sí. Igual hay en Madrid una empresa que dice, oye, yo quiero traer a Madrid, os pago que vengáis al teatro La Latina, pues yo qué sé. Empresarios de Jerez. Es que es una pena. A ver, que tenemos mínimo 200 artistas. Bueno, cerca de 300 en este espectáculo. Y vamos a permitir los jerezanos que se quede solo en el teatro de Marta, que no está nada mal. Pero que esto hay que moverlo. Jerez tiene que pitar. Perdona, Robert, no lo apunté. En julio del año que viene los niños se han clasificado para ir al campeonato de Europa. O sea, que estamos hablando de un grupo internacional. Que vamos al campeonato de Europa a competir para ser campeonato de Europa. Y no sabemos si vamos a poder ir porque no nos disponemos económicamente para mover a 50 y tantos bailarines que son para ir a... Venga, por favor, que yo no quiero que esto se quede aquí. ¿Pedir? Es una pena. ¿Pedir? Venga, a ver tú. Empresas jerezanas. Por favor, ayudarnos. Provincias, Andalucía. Necesitamos empresas que nos ayuden a ir a Roma. El año que viene es que queremos darlo todo en Roma y necesitamos gente que nos ayude. Somos campeonato de España y queremos ser campeonato de Europa. Yo voy a decir una cosa, ¿eh? Incluso patrocinadores para el espectáculo. Claro, nosotros cada vez que hacemos un espectáculo grande, todo sale de nosotras. Y es verdad que cada vez... Nosotros tenemos muchas ideas y muchas ganas de innovar y ofrecerle al público, tanto de edades más pequeñas y edades más avanzadas, todo lo que nosotros queremos transmitir. Pero hay veces que los medios económicos no nos lo permiten y nos quedamos más estancadas. Entonces, con la ayuda de algún patrocinador, podríamos montar espectáculos muy bonitos, que por aquí, por esta zona, estarían muy atractivos de cara a lo que es el público. Porque vale tanto para familias como para... Además, no trabajamos solo el baile, sino le enseñamos a los niños unos valores. Este espectáculo, de hecho, cada baile da un valor... Claro, esos valores que tenemos que inculcar de nuevo, que algunos de ellos están más que perdidos, ¿vale? Hay que recuperarlos. Y lo vamos a recuperar a través de la leyenda, el espectáculo que presentan el próximo 1 de julio, en el Teatro Villa Marta, en dos pases, uno a las 5 y otro a las 8. Es el final del curso también. De la Escuela de Baile de las Hermanas Sánchez. La leyenda. Para terminar, las entradas en el Teatro Villa Marta. Las entradas las pueden encontrar en el Teatro Villa Marta, en taquilla, o bien en tiquet de entrada. Tienen un precio único de 10 euros. Ahí estamos viendo el cartel. Sí, ahí tenemos el cartel. Y pueden adquirirla cuando quieran. Ya el segundo pase está bastante avanzado, de venta de entrada. El primero sí que tiene aún más cabida. Y yo animo a todo el mundo, porque es lo que hemos dicho antes, se hará el 1 de julio y no se repetirá. Y es una experiencia... Sí se va a repetir, tú tranquila que llevarás como sí. Hay que tener fe, ¿no? Claro, claro. Bueno, Rosario, Ana, Enrique y Eva, muchísimas gracias por venir a tu programa. Sí, por invitarnos. Oye, si conseguimos que vayas a Roma, recordad que el llamamiento lo habéis hecho aquí. Sí, siempre. Que yo me llamo Robert Pazo y que me encanta viajar. Bien, bien. Increíble, ojalá. Ojalá, ojalá con nosotros. Aquí oficialmente te invitamos el 1 de julio al espectáculo, que vayas allí. Mira, no voy a poder ir porque estoy en Canarias. Anda, qué bien. De la canción. Qué bien. Si no, ¿qué? ¿Tú qué has dicho? Dilo. ¡Corge, dilo! No, que lo voy contigo. Ah, que te vayas conmigo. No puede ser. Oye, enhorabuena por todo. Que el espectáculo sea todo un éxito y que, por favor, ojalá esto se pueda llegar a mover por otros teatros. Muchas gracias. Suerte. Gracias. Abao, tenemos que correr ya, ¿no? No, no. ¿Eh? ¿Qué ha dicho? Ven ya a ver. Cállate ya, que eres muy pesado. Venga, si nos vamos a Apoli y tenemos que probar. Tú no bailas, ¿no? ¿Yo? Sí. Claro que bailo. A ti te vendría muy bien, ¿eh? No, no, perdona. O sea, yo soy un bailongo. Sí, yo lo sé, yo lo sé. Además, y más que bailongo, a ti te gusta cantar, que lo sé. ¿No vamos a marchar a publicidad? Nada. Repasamos los escaparates y en dos minutos estamos de vuelta en el programa de Robert y seguimos con música. Lo descubrimos en dos minutos, hasta ahora.